Ante la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de UNI San Pablo, Televisión y Radio, Nuestra Iglesia celebra gozosa el nacimiento de Juan el Bautista. Jesús mismo destacó el incomparable papel del Bautista cuando dijo, Entre los hijos de mujer no hay ninguno que se pueda comparar con Juan el Bautista. La vocación de Juan nos recuerda que a cada ser humano y a cada grupo social se le confía la tarea de hacer nuestro mundo más habitable. Su valentía al llamar al gobernador romano a una mayor seriedad moral puede leerse como una advertencia para todos, gobernantes y ciudadanos por igual. En particular nos recuerda que la convivencia no puede ser solidaria y vivible sin un riguroso respeto a la moral pública. Lucas en el Evangelio nos ofrece la revelación de lo que Dios obra siempre, incluso en nosotros, porque todo hombre ha estado siempre rodeado del amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en el hecho de que siempre tiene un plan para nosotros. Se necesitan colaboradores en la construcción de un mundo más humano. Con su llamada, el Señor da sentido a nuestra vida, la rescata de la banalidad resignada, de la cotidianidad, de la búsqueda obsesiva de nuestros intereses inmediatos y de nuestros hábitos despreocupados para ponerla al servicio de su proyecto, que busca una humanidad más fraterna. El episodio del nombre de Juan es simbólico. Querían llamarlo Zacarías, como era el nombre de su padre. Pero la madre intervino, ¿no? Dice ella, su nombre será Juan. Los demás objetaron. Ninguno de sus familiares tiene este nombre. El padre confirma la elección de Isabel. Los que se enteraron de este episodio se quedaron pensativos y dijeron, ¿en qué se convertirá este niño? La gente siente que este niño no está destinado a continuar el proyecto familiar, es decir, a ser un funcionario menor del templo, como era su padre, sino a ser un don para todos los hombres. Juan, de hecho, significa regalo de Dios. Juan no está llamado a restaurar o a poner en pie la antigua estructura religiosa, sino a anunciar las cosas que Dios quiere hacer en los tiempos nuevos. En el cántico de Zacarías, se define mejor la vocación de Juan. Está llamado a ser profeta y precursor, para preparar así la misión de Jesús. El profeta no es un mago que predice el futuro. Él es quien ayuda a comprender la belleza de la vida del hombre, que quiere ser fiel al plan de Dios. Es una vocación y lo vemos en Juan, lo que lleva al profeta a un conflicto permanente, lo que llamamos normalidad humana. El profeta es, pues, un hombre incómodo, pero por el simple hecho de que mide al hombre, no según los hábitos e intereses del grupo social, sino según las exigencias del Evangelio, recuperando así las intenciones originales de Dios. El otro rasgo de la vocación de Juan es el de ser precursor, lo que significa no buscar el propio éxito personal, no imponer las propias ideas, sino dejar todo el espacio a la acción del Señor, a la acción de su palabra. Juan fue un hombre extraordinario, consciente de su vocación, pero también consciente de sus límites. En este sentido, la imagen que nos dejó de sí mismo es muy hermosa. A las multitudes que lo seguían con entusiasmo les dijo, yo no soy el Cristo, solo tengo la tarea de prepararle el camino. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es esta la tarea de todo creyente, que no quiere imponer sus propias ideas, sino solo dar testimonio del Señor Jesús. Buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Ante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.